Y ha llegado el momento de volver a la competición más reñida de los últimos tiempos en general, en el mundo en cero. Esta es la sección del colaborador Yuser con su tutor legal, Fox. ¡Ese seguido llegó el segundo momento! ¡Dámelo, Fox! ¡Dámelo! ¡Dámelo, papito! Tenemos a una nueva candidata dispuesta a convertirse en colaboradora Yuser y la voy a presentar. Martínez, 18 años, es de Motril, Graná, estudia periodismo y, a diferencia de Pablo Casado, ella recuerda perfectamente que casi no asiste a clase. Por otra parte, ha trabajado una sola vez en su vida, fue vigilando que unos niños no se abrieran la cabeza en una piscina y no sé si completó la misión, no me ha traído a preguntarlo por miedo a la respuesta. Os lo dejo a vosotros, cruza la pasarela. ¡Gema Castellanos! ¡Bienvenida, Gema! Bienvenida, Gema. Y veo que te traes a tu propio club de fans. Está muy bien. He comprado un poco el público. Para apoyar, está fenomenal, muy astuta. Bueno, ¿qué te ha llevado a presentar de este concurso? Pues siempre lo veía y me ha llamado la atención y digo, pues lo mismo, como se me da bien eso de hacer el tonto y tal, pues... Digo, para algo que valgo, no me presento. Ha dicho, pero si aquí hay tontos que cobran. Aquí hay un montón de tontos que se han ganado por esto, ¿por qué no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si eres capaz de cobrar por ello. Aquí empieza la sección de Gema. Adelante. Vale, pues a mí desde siempre, siempre me han parecido más interesantes lo que son los datos curiosos que las historias en sí que se cuentan en los libros y eso. Entonces, vengo con una sección que he llamado la sabiduría de mierda que no se pierda. ¡Oh, qué bonito! Una rima y ya sabes que a nosotros nos enamora. Porque ha llegado un punto en el que tengo la cabeza muy, muy, muy llena de datos de mierda, pero de verdad que no sirven para nada más que para dar la chapa. Y nada, he decidido traer alguna de las leyes más absurdas del mundo, que parece que ha firmado su aprobación la Rey Juan Carlos, pero no, son de verdad, de verdad. Son de verdad. Son reales. Empiezo. En Kentucky, está prohibido llevar alma oculta, alma, alma, alma no, alma, alma, por si no veis fuerte. Sería raro que fueran alma. Oculta que supere los dos metros de largo. O sea, tú puedes llevar un arma oculta que sea del tamaño de Kobe Bryant, que la atención no te la van a llamar. Eso es, eso es, porque de dos metros de largo, o sea, estamos hablando de que no puedes llevar oculto un tanque. Oculta, oculta. Un tanque, ¿no? Porque más de dos metros... Un bazooka, sí. No lo puedes llevar oculto. Claro, no, es difícil ocultarlo, ¿eh? Porque, ¿por dónde? Bueno, fíjense, o no. En el pantalón de estos... En Suiza, está prohibido tirar de la cadena a partir de las 10 de la noche. Que digo, a ver, yo... Que zorrera en Suiza, cuando comen fondee... El baño y la discoteca es bonito. Seno a partir de esa hora, más o menos. Y supongo que la gran parte de la población también. En España, sí. Esa comida necesita salir en algún momento. Entonces, yo quiero mandar un mensaje a Suiza. ¿Cuál es mi cámara? Esa, ¿verdad? Esa es. La de hablar con Suiza es esa. Sí. Yo quiero enviar un mensaje a Suiza... A Suiza entera, luego ya que se lo repartan allí. Y que tenéis cuidado, que os estáis calentando mucho y vaya que en vez de los bancos también os llenen las calles de mierda. Efectivamente. Tened cuidado con eso. Además, la policía que controla esto, qué disgusto. Una en cada baño, imagino. ¡Policía o la caca! Acabo de escuchar su... ¿Será por eso que... ¿Será Zurich vendrá de Zurulla? ¡Hala! No te costaría saber una que con ella. Ay, perdón. Es mi opinión, perdón. Siguiente. En New Jersey está prohibido absorber la sopa. En New Jersey... Pero si eso suena a pasión. Mi abuela la pobre estaría en el hoyo. Esto es verídico, ¿eh? Mi abuela absorbe la sopa y los vecinos de al lado se piensan que estamos de obra. Pero va a muerte o la sopa o ella. No queda ni... Una tiene que... Nunca ha habido empate. No, una para el hoyo. Solo puede quedar una. Por ahora ha sido mi abuela, pero llegará el momento en el que... Llegará el momento en el que no. Un fideudón que se va a bajar a tu abuela. No tengo que decir, Gemma, que tarde o temprano ganará la sopa. Eso sí, lo que tiene la sopa es que al final te acaba ganando. Sí, es verdad, es verdad. Yo ya lo tengo asumido. Quinta. En Londres está prohibido que un taxi transporte cadáveres. Que digo yo... Pero un coche particular, sí. Que si transporta cadáveres, lo mismo un Ford Fiesta también debería de... De tener una multilla, ¿no? Hombre, digo yo, ¿no? Por lo menos. Digo yo, ¿no? Hay un vacío legal. Solo se pide... O sea, claro, es que es muy inglés eso de matar a alguien y pedir un taxi. Claro, lléveselo. Y pongo en cárguemelo en el baletero. Pato más cercano, por favor. En Washington, la ley, atención, predestinada a restringir la criminalidad, dice que cada conductor que tenga intenciones criminales antes de entrar en la ciudad está obligado a parar y comunicar dichas intenciones al jefe de policía. Claro. Si no, que desorden. Que vengo a informarle de algo, caballero. Yo me imagino una situación como, mira, que estoy entrando en Washington, llevo un bazooka, voy a reventar todo lo que se me ponga por delante, ahora nos vemos y nada. Claro. Un mesi. Un bazooka de menos de dos metros. Eso te iba a decir, y el otro vez de menos de dos metros, adelante, adelante. Sin problema, porque no te van a llamar la atención por eso. Mientras no solo va la sopa. Sí, claro. En Noruega, las bebidas que contengan más de un 4,75% de alcohol no pueden venderse en época de elecciones, porque se considera que merman la lucidez mental para tomar una decisión. Y van a flipar los noruegos como se asomaran a España. Vamos. Pero no solo con eso, Gemma, ¿eh? O sea, es que da igual. En cualquier momento y en cualquier época. O sea, viéndonos, en general van a flipar los noruegos. Y va a estar prohibido el alcohol, pero para siempre, cuando vieran al vecino del alcalde. Aquí tendríamos que, aquí lo que tendríamos que hacer, claro, tendríamos que hacer alguna vez por probar no votar borrachos y a ver qué sale. A lo mejor nos sorprendemos. Pues no, y a los discursos borrachos, que a veces también tiene pinta que... Sí, sí, sí. Esto está ocurriendo. Sí, está pasando. Tened en cuenta que somos sentimientos y tenemos seres humanos. Siguiente, en Massachusetts, que no todo el mundo está capacitado para decirlo. No, señora, aquí lo has dicho muy bien. Creo que sí, te ha salido muy bien. Eso en motriles te dan un punto, ¿eh? Un punto. Yo me merezco un punto por esto. Está prohibido que los asistentes a un velatorio coman más de tres sándwiches. Que yo no he entendido esto porque lo que es el fiambre no se le iba a gastar. O sea, lo he pensado. Claro. Si en algún sitio sobra fiambre, es un velatorio. Y por último, en Arizona está prohibido tener más de dos vibradores en casa. A ver qué chistes te has comentado. Hay una chica del pulgo que se ha llevado un disgusto, ¿eh? Yo le digo, hay una que se ha echado las manos a la cabeza. Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? Esto que es mierda. Que digo yo que hay que hacer la revisión de esto. Hay un revisor de vibradores oficial. Hombre, el que revisa los baños. ¿Cómo revisa cuando acaba? El de la Biblia es el testigo de Jehová y el revisor de vibradores también. Si no estás en casa, te dejan el papelito. Tú ya lo rellenas. Pues tengo tal, tiene tal forma. Yo lo uso los lunes y los martes. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y luego mi hermana los miércoles los muestra. Claro. Eso no será un vibrador. Digamos. Es una termomix. ¿Dónde es? En Massachusetts. En Massachusetts. Ah, no, en Arizona. Ah, en Arizona. En Arizona, si te ven con un vibrador en la mano, pero tú vas muy sonriente y ya te han pillado. ¿Sabes? Ya te han pillado. No, pero son dos. Por eso. Llevas uno en la mano y el otro… Por eso, que hasta dos sí se puede. Ah, más de dos. Más de dos. Más de dos. Hombre, es que más de dos, pero más de dos. No se puede tener más de dos. ¿Cuántos orificios tienes, hijo mía? No, no es para quitarme las contracturas de la espalda. A ver, ese comentario te deja de antiguo. Más de dos. Señor, señor. Es un abuso. Yo tengo… Perdona, yo tengo un abrigo de invierno y una chaqueta de verano, porque no tengo más de lo que puedo manejar. Bravo. Pues… No le voy a aplaudir ese chiste. Nada, que hasta aquí mi excepción y que yo ya me voy a mi casa, que voy a aprovechar que no estoy en Arizona y que he venido nervios y ya me voy a… Muy bien. Que vas a sorber sopa, ¿no? A relajar un poquito. Eso era, sorber sopa, exacto. Ya estaba recordando, digo, ¿qué sería lo de sorber sopa? Gemma Castellanos, felicidades, lo has hecho muy bien. Un aplauso muy fuerte para Gemma. Gracias por ver el video.